La cuestionada ley Zamudio sigue levantando rechazo entre el sector agrario, sobre todo del ex ministro de Agricultura Adolfo de Córdoba, quien señala que la ley 30.157 es una copia del proyecto que presentó el ex titular del sector. Además, dijo que la reciente ley promulgada sobrepasa las opiniones de los gremios Juntas de Regantes y de la Autoridad Nacional del Agua. Fíjese usted, yo tuve la suerte cuando era ministro de Agricultura promulgar el reglamento y la ley de aguas. Y esto viene a ser una copia de esta ley y una copia mal hecha. Yo lamento mucho de que esta ley tan importante para el sector agrario no se haya discutido antes de promulgarlo. Lamento mucho que no se haya consultado a las diferentes bases, al sector agricultura, al sector industrial que utiliza el agua, a tantos sectores que tienen que ver y la forma en que se ha aprobado. Sin aprobación de la Comisión de Agricultura, sin consultar al Ministerio de Agricultura, que es el que está directamente ligado, sin consultar a la Autoridad Nacional del Agua. Ante una serie de artículos que para el sector agrícola son condenatorios, aseveró que se debe discutir los puntos que vulnera la autonomía de las Juntas y Comisiones de Riego, con la finalidad de asegurar la administración de los recursos cítricos en los valles de todo el país. Yo, por la forma que se ha aprobado esta ley, que ha sido entre gallos y media noche, debe tener un trasfondo y ojalá que no sea que tienda la privatización del agua, ojalá que no vaya por ese lado, ojalá que la reglamentación se logre aclarar que no va por una privatización al agua, que eso sería nefasto para el sector de la agricultura. Hay muchos puntos que hay que discutirlos en los cuales no estoy de acuerdo. Ya existiendo una ley de recursos cítricos debió, en base a eso, sacar nuevos dispositivos legales, pero no sacar una nueva ley que no ha sido consultada a ninguna de las bases de los sectores de la agricultura. Espera que para la aprobación del reglamento de la ley Zamudio, esta debe ser consultada a los agricultores que representan a las comisiones de todas las regiones. Córdoba Vélez refirió que el gobierno de turno está actuando bajo un régimen centralista y sin democracia de los sectores implicados. Esto creo que es una burla para los agriperios. Yo lamento el procedimiento que se ha seguido para aprobar esta ley. Lamento mucho que no se haya discutido antes de. Ojalá que en las reglamentaciones de la alimentación que se vienen, se pueda consultar a los agricultores la conveniencia o las modificaciones que tenga que hacerse esta ley. El congresista arequipeño Tomás Zamudio, autor de la ley, ha sido considerado persona no grata para los agricultores de los más de cuatro valles que hay en toda la región.